Sandra Barclay, arquitecta. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que madre. Mi papá es arquitecto y de chica me encantaba ir a las obras, había veces que lo acompañaba y sobre todo cuando él está construyendo nuestra casa, a la que nos íbamos a mudar y entonces me hizo cualquier cantidad de ilusión irla viendo cómo se construía la casa. Entonces creo que hay eso que sí me influencia por esa experiencia de la construcción y el ver nacer y luego vivir en la casa y que tenía cosas muy especiales y era una casa que no era, o sea, era diferente, ¿no? Era una casa de arquitecto, ¿no? Entonces, claro, claro, sí. Y entonces, y ahí pasé toda mi infancia y hasta los 15, ¿no? Entonces creo que sí, de hecho, me marcó. Después mi madre es pintora y entonces, de todas maneras, yo creo que en mi casa sí había bastante, entre seguro las conversaciones, que por supuesto no me las acuerdo, pero había mucha sensibilidad por el arte y tenía una tía que pintaba también y entonces son como referentes, ¿no? Que sí me influencia y a la hora de decidir, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Que en realidad es una decisión que se toma, en realidad, bastante joven. Yo quería algo más o menos, me gustaban los números, pero no quería alejarme de, vamos a decir, el arte. Entonces decía, bueno, la arquitectura me parece que es como una profesión donde hay un equilibrio, ¿no? Entre una parte más racional y metódica y otra parte más creadora y, bueno, por supuesto, después cuando entré a estudiar me encantó, ¿no? Me encantó porque ahí está también este componente social, esta idea de que vas a servir y vas a resolver problemas y necesidades y esto le añade una dimensión increíble a la profesión, ¿no? Y me encantó. Pero bueno, no sé, hubiese podido, no sé, sí, claro, ¿no? Yo creo que uno es joven cuando decide y después me ha encantado siempre tener la experiencia de recorrer lugares y arquitectura, ¿no? Es increíble, uno después va desarrollando como una ya visión crítica a la hora que tiene esas experiencias, pero es, bueno, fascinante. La Ricardo Palma porque esa era la opción, ¿no? Yo entré en el 85 y de todas maneras estaba Juvenal Baraco como profesor de taller y mi papá había trabajado algunos proyectos con Juvenal y entonces yo ya lo conocía pero y era un referente y entonces sí, me parecía... Bueno, y la uni, que era la otra opción, andaba con muchos problemas de huelga y todo eso. Mi papá había estudiado en la uni, ¿no? Entonces, pero como que la Ricardo Palma era pues la nueva promesa y con Juvenal sobre todo ahí dentro, el taller vertical de Juvenal empezaba recién en el tercer ciclo, ¿no? Entonces, había que pasar un primer año que, bueno, cuando estuve ahí no me di cuenta, pero cuando salí de ese primer año tenía como una decepción terrible de ese primer año, ¿no? Porque en realidad no te enseñaban nada en realidad, ¿no? O sea, nada. Y te metían a trabajar en unos proyectos gigantes donde había que resolver vivienda colectiva, pero sin ningún tipo... O sea, recién entrando, ¿no? Entonces, realmente el aprendizaje era prácticamente nulo, ¿no? A partir del tercer ciclo ya estuvo increíble y bueno. Bueno, después yo terminé y en el 90 me fui a París a seguir los estudios con Siriany. Hice la equivalencia al título peruano allá en la Universidad Paris Belleville, donde Siriany lideraba un grupo de enseñanza que se llamaba Uno. Bueno, y bueno, eso fue también otra experiencia increíble porque yo, bueno, yo tenía que hacer dos años de equivalencia, ¿no? Y hice dos de los cuatro talleres los hice con Siriany, el primero que cuando llegué lo hice con él. Y me pareció realmente una oportunidad para descubrir lo que es el espacio, lo que es la arquitectura, o sea, fascinante y él tiene un método donde te enseña realmente realmente la relación entre los planos vertical, horizontal, las columnas, el sol, la sombra y cómo con esos elementos configuras un espacio que comunica sensaciones y bueno, entonces hay una serie de ejercicios, pero era como ir aprendiendo el abecedario que no me habían dado, ¿no? Entonces a mí me encantó, me encantó tener ese complemento, ¿no? Entonces en la formación acá en el Perú con Juvenal hay un entusiasmo por resolver, por proponer, por lanzarse con hipótesis proyectuales, hay una competencia sana, una exigencia, queremos hacer las cosas bien, o sea, hay que sacarse la mure y las maquetas y bueno, todo eso, ¿no? Que está muy bien porque es muy motivador, ¿no? Para entrar en un ritmo de trabajo, pero lo que descubrí con Siriany es distinto y me parece que a mí en todo caso me convenía mucho a nivel, o sea, como complemento, ¿no? Entonces eran pues unas herramientas increíbles de aprendizaje para hacer arquitectura, hice cuatro talleres, ¿no? Y luego una tesis más, este es el proyecto que presenté allá en París y es un centro del contemporáneo en un cementerio Montagnas, en una de las calles que corta el cementerio en dos, en Montagnas en París. Y bueno, con eso un poco cierro un ciclo más de aprendizaje, yo digo, yo siempre digo que bueno, pero igual después lo que sigue, nosotros dentro de mis profesores, en estos cuatro talleres, está Laurent Baudoin, él trabaja con Emmanuel Baudoin, tiene un estudio en Nancy y cuando terminé, él me pasó la voz para trabajar en un proyecto que lideraba Álvaro Sisa para un proyecto en las afueras de París, en Montreux. Entonces, integro el equipo y bueno, y ahí estuve como un año trabajando y luego nos dice para hacer un concurso a mí y a Jean-Pierre con ellos para la reestructuración del museo André Malraux en Le Havre, que es en la desembocadura del Sena, en Normandía. Y ganamos el concurso y hemos pasado, y nosotros, Jean-Pierre y yo, nos encargábamos del proyecto y pasamos con eso cuatro años de nuestra actividad totalmente abocados a este proyecto y yo siempre digo, esto es una tercera carrera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era todo nuevo, primero por sistemas constructivos súper distintos, país industrializado, tecnologías, y luego un aprendizaje muy importante porque es trabajar con un edificio existente, ¿no? Un edificio existente que además era un ícono en la arquitectura moderna, era un edificio diseñado por un equipo de arquitectos donde estaba Guillaigneau, el ingeniero era Jean-Pierre, y entonces es un edificio que está concebido como casa de cultura, pero que luego se le da en Le Havre el proyecto Annie Meyer para una casa de cultura y entonces este edificio se convierte en un museo, tiene que funcionar un museo, pero en realidad es una caja de vidrio que no puede funcionar como museo, entonces le ponen cortinas por todos lados, bueno, y además el aluminio es electrolisis con la estructura metálica, un desastre. Entonces cuando ganamos el concurso se trataba pues de cambiarlo totalmente, pero nosotros para hacer el concurso, Lohon tiene la idea de ir a preguntarle o ir a consultarle, ir a mostrarle nuestro proyecto a Guillaigneau, Guillaigneau que era el arquitecto, estaba vivo y no le habían pasado la voz para ser jurado, y entonces vamos a visitarlo, Guillaigneau esa noche que nos recibe no nos hace caso, es mayor, era ya mayor, y bueno, nada, nos vamos, nos sentíamos que ya habíamos cumplido, listo, la mañana siguiente llama por teléfono y dice, vengan de nuevo, no he podido dormir, ¿qué es esto? Y entonces cuando llegamos nos, bueno, dice que el proyecto está pésimo, lo que estamos haciendo está pésimo, que estamos pensando en lo que nosotros queremos dejar como marca, como traza, queremos imponerle al edificio, y que lo que se tiene que hacer es preguntarse qué quiere el edificio y cuáles fueron las ideas fundadoras del edificio y cómo podemos llevarlas, esas ideas más allá, o sea, avanzar, ¿no? Y ya eso es un aprendizaje que creo que nos marca a nosotros en la manera como abordamos los proyectos de ahí en adelante, ¿no? Por eso digo, es una tercera carrera, pero desde ese punto de partida, ¿no? Entonces, obviamente, ganamos el concurso porque cambiamos radicalmente la manera de entender el proyecto y listo. Nunca fue una decisión irse de acá, nos fuimos porque había esta oportunidad de complementar los estudios o la experiencia de vida, y bueno, pensamos quedarnos dos o tres años, y la vida hace que al final nos quede hacemos 16 años, pero llegó un punto en que nos preguntamos, ¿no? Si es que queremos, o sea, como no hemos decidido justamente dejar el país, pues había que preguntarse, o sea, si queremos probar, ya es en este momento, organizamos todo para poder regresar al Perú y estamos acá desde el 2006. Y definitivamente la distancia lo que nos dio es la posibilidad de mirar a nuestro país con otros ojos, ¿no? Nuestro país, digo, pero a nivel de, en el campo de la arquitectura, a las posibilidades, ¿no? Y las posibilidades que hay y también las bondades que tenemos con estos climas maravillosos, ¿no? Y todo eso. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un primer proyecto todavía viviendo en París para acá, para Lima. Entonces yo creo que eso es un poquito el detonante. Y además el hecho de que teníamos dos hijos y bueno, parte de las preguntas era ¿dónde queremos que crezcan? ¿En qué medio queremos que se desarrollen? Y no solo porque necesariamente, bueno, estar en Europa te asegura el acceso a la educación y todo eso, que está muy bien, pero más en una pregunta más amplia, ¿no? O sea, y acá teníamos toda la familia, entonces sí decidimos que nos veníamos y que ellos ya después volarían con sus propias salas, o sea, en fin, ya harían su propia trayectoria, ¿no? Pero sí queríamos darle un sentimiento a una pertenencia, a un lugar, ¿no? Y nosotros, allá, yo no me sentía francesa, yo me sentí siempre peruana. La manera de, bueno, ahí de abordar igual los proyectos, yo creo que siempre fue con una manera, una mirada distinta, porque uno no es francés, aunque esté, y menos realmente al inicio, ¿no? Cuando uno llega a estudiar y todo. Entonces, yo creo que sí llevo dentro del Perú en su totalidad, porque desde chica mis papás, o mis papás viajábamos mucho por el Perú en carro, y entonces la familia de mi papá es de Arequipa, pero igual siempre íbamos al norte y al Cajamarca, y a Huaraz, y a miles de sitios. Siempre, bueno, en esa época, cuando éramos chicos, viajar, o sea, no había como un miedo a coger el carro y estar viajando solos, ¿no? Porque además en la carretera no había nadie, ¿no? Pero no había esa preocupación que de repente después estuvo muy presente, ¿no? Entonces, en esa época, uno viajaba fácil, e hicimos muchos, muchos viajes familiares por todo el Perú, ¿no? Y entonces, sí hay como un cariño profundo por el Perú y luego la familia y la ciudad y lo que uno tiene de familiar, ¿no? La gente y la biosincrasia y todo eso, ¿no? De hecho, Juvenal, Baraco y Sirianni, y Enrique Sirianni están dentro de los mentores y maestros, no sé cómo, yo creo que, de hecho, hay una admiración hacia ellos por su producción, pero también obviamente la influencia que tienen en la enseñanza, que tuvieron en la enseñanza en mi formación, ¿no? Y además, claro, además ahí se suman maestros a los que uno en realidad después se apodera porque admire, porque visita obras y entiende un poco... O sea, yo creo que sí añadiría que los clásicos como Le Corbusier, Louis Kahn, Frank Lloyd Wright y Miss son, hacen parte de lo que podría llamar maestros y tuvimos, o sea, estando en Francia, tuvimos la oportunidad de visitar mucha obra de Le Corbusier, cada vez que pudimos salimos a visitar, a dibujarla, a tratar de entenderla y al final uno va visualizando las virtudes y la calidad y va entendiendo ciertos conceptos que al principio parecen menos abstractos. Con estas experiencias vas entendiendo de qué se trata la arquitectura, ¿no? Y yo tuve una beca para ir a visitar arquitectura en Estados Unidos, de la Fulbright y del Instituto Francés de Arquitectura y nos fuimos a visitar obra de Louis Kahn, de Frank Lloyd Wright y de Miss Van der Rohe también en Estados Unidos, en la costa, en dos periodos, en la costa este y en la costa oeste. Y entonces, igual yo creo que ese es de nuevo otro de los periodos, eso es en el año 2000 de aprendizaje, ¿no? 2000 y 2001, en dos sesiones. Y entonces, pero siempre a través del dibujo, bueno, y dibujo y experiencias, ¿no? Como que la arquitectura realmente solo se entiende con la experiencia. Cuando estuvimos también en Europa, por las distancias viajamos muchísimo, o sea, estábamos como obsesionados por, ok, tiempo libre y apenas ahorras algo, viajas. O sea, y allá se viaja muy fácil, ¿no? Entonces, las distancias son muy cortas, hay muchos medios de transporte, entonces a la mano. Y bueno, y entonces creo que hay una fascinación por cada vez que se puede ir a otro lugar, ir a otro mundo, a otra civilización, descubrir lugares increíbles, y en ese descubrimiento, muchas veces a través del dibujo, pero siempre uno va también identificando temas que te van interesando y que son como recurrentes y que, este, y bueno, ese es otro de los canales de aprendizaje. En la época donde estudiamos, entre 85 y 90, no hay acceso a absolutamente nada de información. Entonces, yo cuando llego a Europa no conozco nada, no he estudiado en ningún edificio, habíamos hecho historia de arquitectura con... Pero en las figuritas de este tamaño y nada, ¿no? Entonces, y luego allá realmente uno se siente como ignorante, allá hay una erudicción increíble y todo el mundo conoce todos los edificios, pero yo personalmente tengo otras preocupaciones. Tengo la preocupación del idioma, que de las grandes preocupaciones son el idioma, que no sé, pero que tengo que aprender, a la misma vez que estudio y a la misma vez que me enfrento a una sociedad nueva, el reto de esta nueva enseñanza que recibo con Sirianni y el Grupo 1, que tampoco, todo es nuevo, ¿no? Y empiezan los viajes y empiezan... Y entonces hay muy poco estudio de... Ok, ¿qué cosa es lo que vamos a ir a ver? No, nada. O sea, yo creo que... Y no... Y bueno, sigo con esa... Yo creo que con esa manera de abordar. A mí nunca me gusta ir preparada a un viaje, ¿no? O sea, yo no estudio el lugar donde voy a ir. Es más, prefiero no ver ninguna imagen porque después llegan las desilusiones. Y con los edificios también, ¿no? No, nunca reviso, reviso muy poco los edificios antes de ir a visitarlos, ¿no? No es como una... Y entonces yo creo que siempre han sido sorpresas, siempre son... O sea, es pura experiencia, ¿no? Hace diez días estuve en San Sebastián y uno de los lugares donde estuve es en el Peine Los Vientos, de... Este es una plaza hecha por Peña, no me acuerdo su otro apellido, y Chillida, el ejecutor Chillida es el que hace las obras. Bueno, pero esta... Y es el primero que se me viene a la mente. Es uno reciente, pero por supuesto está el océano, ¿no? Y está la fuerza del océano, y que creo que me remite a, de repente, al lugar memorable De repente, como constante Siendo de Lima y habiendo, de repente, habiéndome movido mucho en la costa Yo creo que el océano Pacífico, el horizonte del océano Pacífico, la fuerza del océano Pacífico también es increíble, pero... Sí, bueno, eso yo creo Con más algún estado acá Sí, y encima, sí, y encima trabajando frente Pero, no, yo creo que esa horizontal nos da mucha calma Y seguro que le da el equilibrio necesario a una ciudad un poco más caótica Entonces, como que mirar a dos lados El día a día hoy Uy, yo creo que un constante sentimiento de que el tiempo no alcanza Para nada, o sea que estás siempre corriendo Siempre tratando de responder a todo de la mejor manera, pero igual no alcanza Entonces, a ver si logras hacer un poquito de ejercicio A ver si te conectas con tus hijos Un poco con tal proyecto que estás llevando Entonces, te sientas a... Entre de repente dos llamadas telefónicas Te sientas a diseñar o a resolver O luego, pocas veces, pero cuando puedo Me gusta hacer maquetas Pero eso es más... Yo creo que eso es más del... Para nosotros más del fin de semana, ¿no? O sea, el día a día es muy agitado Y es como resolver muchas cosas Y me gusta con Jean Pierre Tomar un poco de tiempo a la hora de diseñar Y entrar a las cosas que uno realmente... Con las que uno siente placer Entrar ya viernes en la tarde Sábado, domingo O cuando viajamos, ¿no? Entonces, yo creo que más el día a día es como que frenético Sintiendo que no te alcanza el tiempo para nada Y luego, sabiendo que Llega luego ese tiempo En donde le vas a poder dedicar tranquilamente Más labor proyectual A un problema que tienes, ¿no? Uno de los proyectos que tienes Pero ya en otro contexto, ¿no? Fuera del cotidiano de la oficina Y más del... Vamos a decir... De un tiempo de tranquilidad, ¿no? Entonces, como... En esta profesión no hay, pues, separación Entre horario oficina y horario de... ¿No? De familiar, ¿no? Que todo está mezclado Y entonces, este... Nosotros andamos viviendo así, ¿no? Un poco... Sí, es que es una forma de vida en realidad Es forma de vida Porque como finalmente la arquitectura está en la ciudad Donde mires Donde vayas paseando Donde te toque moverte Esté en todos lados, ¿no? Y porque la ciudad no solo, además, son... No es la arquitectura No es solo la ciudad, los edificios Sino el lugar Y todas sus relaciones Y sus movimientos Y entonces, al final Uno está en ese contacto siempre Entonces, no es que puedas Abstraerte Y ya no... Voy a dejar de mirar, ¿no? Entonces... Creo que eso hace De esta profesión como algo... Este... De una... Presencia constante en la vida de uno Y bueno, y después siempre lo puedes combinar, ¿no? Con otras cosas, pero... Realmente la decisión no es que la hayamos tomado De trabajar juntos Nos llegó con esta primera oportunidad De hacer un concurso en París Cuando Jean-Pierre todavía estaba trabajando con Sirian Y yo acababa de terminar de estudiar Y bueno, y así nos encontramos trabajando juntos Para este proyecto En realidad, para el proyecto, ¿no? Entonces, creo que esa también Tener la oportunidad de tener ese proyecto Como... Como primer proyecto Fue como... Una... Algo bien importante Porque, como te he contado Con respecto a... A... Cómo encaras el proyecto Y cómo nos fuimos... Este... Yendo hacia... Que hay que trabajar para el proyecto Y... Despojarse de las obsesiones de uno De lo que tú quieres imponer Y éramos cuatro arquitectos trabajando juntos Entonces, la solución para esa fórmula fue Ok, pero hay que pensar en lo que quiere el edificio Porque ese edificio existe Entonces, ya hay unas ideas Y cómo las desarrollamos Ya hay unas ideas de base Y entonces, en esa dinámica Fuimos entendiendo que para trabajar juntos Hay que olvidarse de imponer Las obsesiones personales ¿No? Y yo creo que eso sí Es una base para luego Nuestro trabajo posterior ¿No? Lo que sigue Y lo que sigue Fue simplemente Primero Siempre Conversamos Y nos ponemos de acuerdo En la idea A dónde queremos ir La idea del punto de partida Porque... Y no... Y no es pues... No se trata de que... De una competencia De... De quién tiene la idea Sino de construir los dos juntos La idea Pero para el proyecto O sea, no es para nosotros No trabajamos para nosotros Nosotros estamos trabajando Para un proyecto Y... Y creo que eso es súper importante Después en la manera Bueno, tenemos personales distintas Y... Y... También... Este... Nosotros vamos primero A ponernos de acuerdo En... En la idea En los conceptos Y después a explorar Y de repente Champier hace croquis Yo hago maqueta Y también nos pasa Que... Si no hacemos maqueta Hacemos los dos Los croquis O... O... Vamos turnándonos Y después hacemos esquemas Todo en borrador O sea, en realidad Nos gusta Ir definiendo Eh... Lo que va a ser El... La base de... De... De la idea del proyecto De la organización espacial Todo en borrador Y... Y bueno En un principio En un momento Trabajamos un poco En computadora ¿No? Yo creo que han habido Como diez años Y luego ya la hemos dejado Y nosotros hacemos Todo a mano ¿No? Y luego Nuestros colaboradores Ya se encargan De... De pasar esto A... A la computadora ¿No? ¿Se siente más cómodo? Totalmente No, totalmente No, totalmente En realidad Nosotros Ya nos fuimos Nos vimos obligados A... A... No aprendimos A usar computadora En la universidad Recién llegan Después Y con este proyecto En Leabre Nosotros empezamos A usar La computadora Recién ¿No? En esa Creo que era La... En la... En la versión 3 Creo O sea Eh... Y bueno Y después Eh... Por ejemplo Hay En el diseño Estamos los dos juntos Pero luego De repente Jean-Pierre Cuando toca Escribir Él es el que Él es el que Escribe Y bueno Por supuesto Que con Con la práctica Este Escribe súper bien Y súper rápido Y yo no he Eh... Es algo que por ejemplo A mí me faltaría desarrollar Porque Nunca he hecho justamente Porque Está Jean-Pierre Que lo hace ¿No? Entonces Nunca escribo Y me cuesta Cualquier cantidad Redactar un texto Ordenar las ideas Para formular ¿No? Eh... Una redacción Es... Es este... Cuando me ha tocado hacerlo Es como Ya es demasiado difícil Eh... Todo pues Es una cuestión De... De práctica Sí, no Yo creo que uno O sea Yo no es que Haya tenido ideas O sea O sea Una preconcepción De eso ¿No? Simplemente La vida me llevó Afuera Y la vida me llevó A... Al final de casualidad A trabajar con Rampierre Y luego nos encontramos Bien trabajando juntos Y nos quedamos trabajando juntos Este... Un montón de años Ya hoy en día Para mí sería muy difícil Eh... Trabajar con... Con mi padre O con mi hermano O con mi hermana Tengo una hermana Que también es arquitecta Un hermano ¿Por qué? Porque ya yo estoy Eh... En... En una dinámica De a dos con Rampierre ¿No? Entonces En donde Se nos es Ya Súper automático Y... Y muy fácil Trabajar juntos ¿No? Entonces Claro Es más una cuestión Yo diría Que se dio Sí Que se dio Eh... Cuando nos hemos regresado En el 2006 Eh... Freddy Cooper Nos había pasado la voz Para... Para formar parte Del grupo de profesores De la Universidad Católica Y este... Yo... Bueno Era un reto Porque no tenía Esa experiencia De enseñar Pero Me pareció que Podía ser Importante Eh... Tratar de transmitir Algo que me habían Enseñado a mí allá En... En París con Sirianni ¿No? Y... Y... Y entonces Pensé que el... El... Eso podía ser un aporte ¿No? Y el... Entonces me gusta Trabajar bastante El espacio Con... Con... Los chicos Eh... Estaba enseñando En... En nivel 2 En nivel 3 Y en nivel 4 Ahora estoy en 4 Y... A ver Tratando de que Pues ganen un poco De autonomía Sean conscientes De lo que Se llama calidad En arquitectura Y el manejo Y el manejo del espacio Y siempre Tratando de transmitir Que lo importante es O sea El bienestar Del que va a usar O el que va a habitar Ese espacio Ese espacio Ese edificio ¿No? Tratar de alejarnos De la idea De que esto es una maqueta ¿No? No somos escultores acá ¿No? O sea Somos arquitectos Y entonces Si tenemos que tener Esa sensibilidad Para estar pensando En el otro En el que va a usar ¿No? Y... Y sí De hecho Es parte de Ya de mi cotidiano Pero son Son dos medios días A la semana Y entonces Eh... No hacen parte Mucho de De una Angustia Como puede ser Eh... La actividad proyectual ¿No? Que siempre Y los problemas En un cotidiano Del que hablábamos ¿No? Donde hay Este... Una Una Este... Yo creo Un estrés En permanencia ¿No? Eh... Pero sí Hace parte De... 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 De una dedicación ¿No? De una dedicación De transmisión De algo que recibí Y que me parece bacán Eh... No Nunca pensamos En enseñar juntos Yo creo que De repente Uno ya comparte Muchas cosas Eh... Y que esto Nos daba como Un espacio De libertad A cada uno ¿No? Y... Creo que parte así Y creo que los dos Nos hemos encontrado Cómodos así ¿No? Y... Y yo de hecho Eh... Sí Había más esta idea De... Ok Transmitir un poco No... No es de exactamente De la misma manera Pero son... Este... Eh... Son conceptos O... Estas herramientas Que uno le provoca Que los alumnos tengan Para... Para hacer arquitectura Y... Y Jean-Pierre Empezó con Creo que el proyecto De fin de carrera Que ya es al final De la formación De los alumnos Eh... Y entonces De ahí hemos Desde el 2006 Que estamos enseñando Hemos... Nos hemos mantenido Y ahora está A cargo de la maestría Pero ya nos hemos Mantenido Independientes ¿No? Una de las cosas Que... Que de repente Me ha costado Y... No, me ha costado Yo creo que la parte De... De la comprensión De la dimensión O sea De los... De los hechos históricos En el tiempo Por ejemplo Yo tengo mucho problema En ubicarme En ubicarme en la historia Eh... En el tiempo Y... La memoria No... No juega No me juega No me ayuda ¿No? Entonces Eh... Me es muy difícil Eso por ejemplo Claro Pero es difícil También Superarlo Porque Debería No se trata O sea No se trata Solo de De visualizarla Sino que después Eh... Poder Ubicarla en el tiempo ¿No? O sea Aunque tú Bueno Ahí hay como una dificultad ¿Ya? Y luego Yo creo que esta parte De la escritura Del trabajo De la reacción Del ordenamiento De las ideas Si me gustaría Si me gustaría Elaborarla más Trabajarla más Pero son Porque son retos ¿No? Al final Porque no lo haces bien Pero bueno Eh... Si por ahí Podría Este... Explorar todavía O pasar Tranquila Estaría feliz Pasando tiempo En eso ¿No? Eh... Si yo creo Que eso Podría Podría ser Una de las Cosas que Que están Por venir ¿No? Y tiempo A dedicar A leer Por ejemplo Eh... Leo poquísimo Porque nunca Encuentro el tiempo Ahora también Yo creo que son momentos En la vida de uno En la trayectoria De uno ¿No? Y... Porque uno Escoge a qué le da prioridad ¿No? Y al final Para mí Si es un reto Ser mujer Y ser mamá Y ser arquitecta A la vez Y... Y... Poder No abandonar Nada 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 Por lo otro ¿No? Entonces Pero tener todo Pero de una manera Medio equilibrada Entonces Esta búsqueda de equilibrio También hace que hayan cosas Que simplemente Las he dejado de lado ¿No? Y... Pero también Sé que Queda como que La mitad de la vida Por delante Entonces Cuando uno se sitúa En el tiempo Dices Bueno O sea Por eso Sí La pregunta es totalmente válida O sea Pucha Que seguirá El proceso De aprendizaje Y... Eh... Explorando Por... Hacia... Hacia canales Que uno no... No domina ¿No? Para... Para seguir Este... El aprendizaje Yo creo que Eso sí lo tengo Este... Lo tengo claro No domina ¿Qué ocurre o no? No domina ¿No? Porque yo no hooko